Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Adrenita. Isaac, efectivamente, estoy con el Dr. Ángel Aguac, que nos va a hablar precisamente de esto. ¿Qué es la artritis? Hay también la gente que confunde con artrosis y demás, mi querido doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Muy bien. ¿Qué es la artritis, doctor? Bueno, a ver, la artritis es una enfermedad de los huesos, de las articulaciones específicamente. Entonces, itis significa inflamación y artros significa articulación. Entonces, cuando una persona tiene un dolor en una articulación, digamos, hombro, digamos, codo, muñeca, mano, rodillas, hablamos de artritis. El problema es que mucha gente a veces confunde y escucha el tema artritis y enseguida piensa que es una enfermedad compleja, complicada, como la artritis reumatoide o algún otro. Ya me voy a morir. Es una enfermedad degenerativa y voy poco a poco a hacer... ¿Y se me van a recoger? Sí, ese es otro tipo de artritis. Ese es otro tipo de... De acuerdo. Pero tenemos que tener claro que la artritis que nosotros los traumatólogos manejamos es cuando hay una inflamación de la articulación. De acuerdo. Puedes tener una artritis en la rodilla solamente después de tener una actividad deportiva. O sea, si juegas pelota, te lesionas, vas a tener este daño. O sea, es que no puede... O sea, no solamente le da a los adultos mayores, sino también le puede dar a los jóvenes. Le puede dar a los jóvenes cuando hay una inflamación de la articulación. Eso vale la pena recargar. Oiga, ¿y eso por qué da, doctor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un tema hereditario? ¿Al momento de hacer algún movimiento malo puede inflamar? Sí, así es. A ver, la artritis reumatoide sí es hereditaria. En esa vamos a tener un desgaste de las articulaciones. Podemos ver que hay una deformidad también de las articulaciones. Pero también la artritis, que es producto de la inflamación por alguna actividad, vamos a tener jugando pelota o haciendo algún deporte y se nos inflama. O tenemos un golpe en el dedo y esto se nos va a inflamar, como se ve en el video en este momento, vamos a tener dolor. Eso también es una artritis. De acuerdo. Entonces, las causas pueden ser muy variadas. Pueden ser o metabólicas por alguna enfermedad o pueden ser traumáticas por algún golpe que recibimos cuando hacemos algún deporte. ¿Malos hábitos, ingesta, alimentos fumadores, alcohol? Bueno, sí, se dice que las personas que consumen alcohol, que fuman o que tienen una mala alimentación van a tener mayor desgaste articular. Entonces, el desgaste como tal se llama artrosis. De acuerdo. Ya, son dos cosas diferentes. La artritis es cuando empieza el dolor, la artrosis es cuando ya se daña la articulación. Cuando empieza ya a degenerarse, se pierde el cartílago. De acuerdo. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cuál es el tratamiento para la artritis? Bueno, si es solamente un proceso inflamatorio y hay una artritis, dolor en las articulaciones, en hombro, codo, rodilla, los analgésicos, los antiinflamatorios funcionan muy bien. De acuerdo. ¿Pueden ser tópicos? Pueden ser tópicos dependiendo del grado de lesión que hay. De acuerdo. Pero cuando ya hay un proceso degenerativo, entonces ya debe de ser quirúrgico. Lo que normalmente hacemos es colocar ya prótesis en los lugares en donde se ha perdido la capacidad de que la articulación tenga su movilidad normal. De acuerdo. Y eso es lo que tendríamos que hacer. ¿O sea que hay que operar y poner algún otro que supla que se dé el cartílago? Ahí es lo que se utiliza, bueno, dependiendo del grado, se pueden hacer injertos de cartílago o cuando ya es un grado muy avanzada la artrosis, lo que hacemos es cambiar la articulación. Entonces abrimos y tallamos el hueso e instalamos o colocamos un componente metálico con un plástico que va a reemplazar esa articulación. La gente que está ahora en casa en este momento, ¿cómo puede identificar esto e ir donde el doctor? Dios mío, tengo artritis, algo me pasa. ¿Cuáles son los primeros síntomas que dan para la artritis? Bueno, dependiendo del grado de dolor que tenga. Hoy por el tema de la pandemia mucha gente dejó de hacer ejercicios. Cuando ya empezamos a hacer otra vez la actividad, mucha gente salió a hacer el deporte que estaba acostumbrado a hacerlo sin tener en cuenta de que estuvimos dos meses y quizás un poco más parados. De acuerdo. Entonces nadie fue progresivo. Entonces mucha gente, si antes corría cinco kilómetros, decidió, bueno, ya salí, voy a correr cinco kilómetros de nuevo. Correcto. Y esto lo único que generó es inflamación o dolor articular o artritis a nivel de las rodillas, desencadenando en algo que se llama condromalacia patelofemoral, que es cuando se desgasta la rótula o cuando hay algún desgaste a nivel de los cóndilos. De acuerdo. Entonces, para la gente que va a hacer deporte tiene que empezar progresivamente, hay que ir de menos a más. Y la artritis reumática, la artritis reumática, ¿cómo se evidencia aquello? Cuando ya empieza a haber dolores, se forman unos nódulos en la mano. De la nada. De la nada. Si estás clavando, por ejemplo, dices, ay, me duele, me duele acá. Te duele. Son todos los dedos, no es uno solo. Ah, son todos. Generalmente son todos y empiezan a haber ya deformidades de los dedos. Muy bien. Ok, mi querido doctor, yo le agradezco mucho por haber acá comparecido en este segmento médico y siempre las puertas están abiertas cuando quieran. Muchas gracias, José Luis, cuando quieras. Mi querido doctor. Ay, ay, ay. Ha estado fuerte el doctor. De una vez para ver si cae por el consultorio. Algarita tiene una recomendación aquí en Noticias de la Voz. Adelante.